¡Suscríbete! ¡Gol, cobro! ¡Gol! ¿Querés venir la bequea? ¡Voy, voy! ¡Listo! ¡Vamos, perfecto! ¡Las somos tres! ¿Chicho quiere venir? ¡Bueno! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ah, bien! ¡Uuuuh! ¡Está el mando Liosca de Albacete! ¡Viste lo que hizo! ¡Uuuuh! ¡Se viene blando, no puede ahora! ¡Gana Albacete! ¡Mete Albacete! ¡Sigue Albacete! ¡Mete Albacete otra vez! ¡Lo aplaude la gente de Chacala! ¡Tiene Blanco! ¡A ver qué hace Blanco! ¡La cambió de frente! Después de esta... Elegimos al hombre del partido ¡Se viene Álvarez! ¡El centro de Dante! ¡Para ganar venía San Martín! ¡Marcó justo Albacete! ¡Pelea! ¡Ramírez! ¡Falta en ataque! ¡Martín! ¡49! ¡Se van a cumplir! ¡Últimos dos! ¡El centro de Ramírez! ¡Plotado! ¡Entraba Bottinelli! ¡Marcaba Albacete! ¡Tiene que sacar Parra! ¡Punta bien lejos! ¡Nadie para la contra Chacarita! ¡Huella con 10! ¡Expulsado Blanco por un colazo! ¡Descalificador! ¡Marcaba como podía! ¡Albacete! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.